Y comenzamos la tercera caída. Una lucha bastante intensa. Dragón Místico y Lobo Redactivo contra el Rey Hidro y el Extraño. Ya nada más. Y se la van a aplicar al Rey. Qué fuerte sonó ese golpe. Y vean nada más, entra el Extraño, pero contra dos no creo que haga mucho, porque ya le llegó el Dragón atrás. Castigan al Extraño. Se le está diciendo Chiva, apúrese. Y ya le cayeron también al Rey Divino. Fíjate que ese Rey Divino quiere tiro con el Lobo Directo, mi querido Caín. Sí, lo que vemos, que por ahí ya se ve hoy. Y no le sacaron lo que tenía de la caja de galletas al Rey. Y el Lobo, pues para rematar. Y ya le... Y el Divino se pone con los hombres, mi querido Caín. No, pues así como. Así como, este Luis. Eso es lo más, lo más frustrante. Pero bueno, ya tienen al Extraño. Y ya lo pescó de la muñeca. Vamos a ver. Una enorme palanca. La palanca clásica. Esa palanca se llama el Amber en las artes marciales, mi querido Jaime, ya muy dolorosa. Bastante, eso es como para fractura, pero bueno. Vean al Rey, vamos a ver cómo se desenvuelve ante alguien que le triplica el peso. Y nada más, este variante de cruceta. Y un zape que le da el Rey. Le acomoda las ideas, el Lobo. Se las aclaró nada más. Pero bueno, ahorita ya va igual, por una cruceta. La clásica figura cuatro. Esa también es de las de rendición, Luis. O sea, no sabes si reír o llorar o irte a tu casa. Así es, por como se está aplicando. Y bueno, ya entró el Extraño. Vamos a ver. El Extraño es el que está poniendo aquí las condiciones. Así es, es el que está marcando la pauta. Mira, una vareta de la tabla marina. Así es. Esas cabes que casi no. Ya no se ve casi. Esos castillos casi no son aplicados. Así es. Y una nivelación de espalda que le acomoda el místico ahí a... Ese Extraño está sufriendo los tremendos, tremendos golpes de ese dragón místico que es un gigante de verdad. Así es. Pero bueno. Hombre, está medio difícil con un tacle. Y más ante alguien de ese peso, Luis. Y vea nada más. Nos está diciendo que tú le condicionas el Extraño. Y eso es cierto. Dice el público. Eso lo hubieras hecho unos dos o tres años antes. Pero bueno. Vamos a ver. Y ya bien, ya bien apretado las cuerdas, pero las volvió a dejar igual. Pero bueno, vamos a ver a Dragón Místico. Vea nada más. Sabe volar también el dragón. Unos buenos patines. Y vamos a ver. Vamos a ver a los que hay... Pero bueno. Nos cayó como medio kilo aquí en la espalda. Pero bueno. Vamos a ver. Tiene una hermosa llave. Y se rinde. Se rinde el rey. Y gana. Gana. Dragón Místico. Y el Lobo Radioactivo.